El show de medio tiempo es de las cosas más esperadas del Super Bowl, donde los aficionados desean ver el espectáculo que brindarán los artistas invitados, siendo Dr. Dre, Eminem, Snoop Dogg, Mary J., Blygy y Kendrick Lamar quienes pusieron ambiente para este 2022. Estil de R.E., Familia Fire, No More Drama, All Light y Lose Yourself fueron algunos de los éxitos que interpretaron estos famosos raperos en el Sophie Stadium, en el entretiempo del partido Rams vs Bengals. La sorpresa llegó cuando un cambiado 50 cent se apoderó del escenario en la ciudad de Los Ángeles, pero otro de los momentos que más llamaron la atención fue el gesto que tuvo Eminem haciendo referencia a Colin Kaepernick. Eminem se arrodilló durante su presentación en el show de medio tiempo como lo hacía el exjugador de la NFL, quien fue expulsado de esta liga por su forma de protestar contra el racismo durante el himno nacional. ¿Por qué se arrodillaba Colin Kaepernick en la NFL? Tras la muerte del afroamericano George Floyd a manos de un policía en Estados Unidos, el exjugador de la NFL comenzó una serie de protestas en cada partido que jugaba, pues se arrodillaba mientras estaba el himno de Estados Unidos, ya que se manifestaba contra el racismo en su país y contra las políticas que tenía el expresidente Donald Trump, el gesto fue prohibido por la NFL, por lo que Kaepernick fue expulsado de la liga al no seguir con las reglas, algo que tampoco le importó a Eminem.